TELEPIZZA Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Para nosotros es un orgullo poder patrocinar al equipo de veteranos de la Real Sociedad. Mugarza es una empresa que lleva 100 años vinculada a Guipúzcoa y la Real creo que es un patrimonio de todos los guipúzcoanos. Por eso nosotros estamos muy satisfechos con esta posibilidad, agradecidos a la Real por ofrecernos esta oportunidad y de alguna manera muy orgullosos por poder vincularnos un año más a la Real Sociedad que creo que es un elemento aglutinador para nuestra sociedad. Los valores que representa la Real Sociedad creo que se identifican mucho con los que tiene nuestra empresa y en este caso el tema de los veteranos que no solo se preocupa de seguir manteniéndose activos en el deporte sino de ayudar a todas las personas que han participado en la Real Sociedad de alguna manera y a cualquier otro organismo que nos lo requiera totalmente altruista pues es para nosotros un mayor valor el que representa este equipo de veteranos. Hombre, fundamental. Fundamental para nosotros yo creo que somos como un matrimonio ya, ¿no? Llevamos un tiempo y la verdad es que el uno sin el otro igual es difícil de entender porque, bueno, gracias a ellos el apoyo que nos dan pues podemos estar ahí y poder pelear por las cosas para los que está fundada la asociación también, ¿no? Sí, al final es lo que decía nuestro presidente, ¿no? José Mali Castillo siempre decía lo mismo, el primero es la labor social que podemos hacer la ayuda, bueno, pues a compañeros, a familias, eso es lo primero y luego está lógicamente el tema deportivo que también es importante el equipo de veteranos, la representación que hacemos por ahí en todos los campos con todos los equipos que jugamos y seguimos representando a la Real, ¿no? Desde esa figura de veteranos y yo creo que la asociación como en sí tiene importancia y hay que dársela y bueno, gracias a Muberza de Teigo también pues estamos ahí todos siendo cada vez un poquito mejores, ¿no? ¡Gracias!